Hola, soy Santiago Loza, vengo acá al Festival de Mar del Plata a presentar una película que se llama Amigas en un camino de campo, que está en la competencia latinoamericana. Sí, el proyecto surge un poco de cierta vinculación que tengo con la poesía en los últimos años y también con la idea de narrar una historia de amistad. Entonces, la película confluye en como ciertos intereses, cierto conocimiento también de Roberta Yanamico, de la poeta que vive en Villa La Ventana y cierta también posibilidad de hacer una película en términos de producción. Se propuso hacer una película con escasos recursos en poco tiempo y conviviendo con un equipo chico en ese espacio. Entonces, algo de todo eso generó la película, aparece la necesidad y la posibilidad de hacer la película. Me parece que hay algo de la amistad femenina, supongo que hay como, o que había como una, o quizás como una mayor posibilidad de expresión de lo emotivo, supongo, algo de eso. Y a mí me resulta muy natural hablar de personajes, ponerme en personajes femeninos, digo, me siento muy femenino en muchos aspectos, entonces se apareció de entrada la situación de que eran amigas, de que eran unas amigas y además porque las actrices principales, Anabella Basigalupo y Eva Bianco, son muy amigas mías. Entonces, también quería hacer una película con ellas, sobre ellas. Me parece, no sé cuánto uno piensa, pero hay algo de que, yo soy alguien que tiene curiosidad por varias disciplinas, entonces cada vez se van mezclando, eso, se van apareciendo como la necesidad de ir mezclando distintas disciplinas. Sí, no, más que complicaciones, la película se hizo en un último tramo de la pandemia del año pasado, entonces quizás la complicación era algo de tratar, había como un tiempo de convivencia previo, donde se trabajó para, y la película está pensada en aquel momento, en trabajar con espacios abiertos, había esa situación donde había muchos contagios en ese momento, digo, algo de todo eso está en la película en su apertura, digo, era un momento complicado, pero no hubo más complicaciones que esas, que las que vivíamos todes, de alguna manera, en ese tiempo. No, 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 yo vine, ya es la tercera o cuarta vez que vine con películas. Sí, sí, sí. No, está buenísimo que haya vuelto a lo presencial y que haya vuelto, y el festival está vivo y está re linda la programación, digo, está buenísimo. ¿Te viste viendo alguna película? Llegué anoche, vi una sola película. Vi una película que se llama Peira, una película italiana. Está muy linda, sí, sí, sí.